Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly. Espero estén súper súper bien, estén teniendo excelentes lecturas. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. El día de hoy les vengo a platicar sobre la última trilogía que devoré en el mes de enero y esta es Los Caminantes del Aire, escrita por Holly Black. Me encanta Holly Black. La última trilogía que me leí de ella fueron Los Obradores de Maleficios, que fueron, ahí donde están, están aquí. Fueron estos dos, que es La Gata Blanca, El Guante Rojo y Corazón Negro. Libros, se puede decir que Delgaditos, una trilogía buenísima y creo que lo que yo quería era volver a repetir como que el tipo de narrativa y personalidad de los personajes que escribe Holly Black y cuando yo comencé a leer El Príncipe Cruel en diciembre, dije, oh por Dios, esto me va a encantar. A mí me encantan los faes, me encanta la fantasía y dije, esto es, este tipo de historias, este tipo de personajes me encanta porque trae un poco de todo, dramas familiares, fantasía, magia, batallas, guerra de poderes, problemas en la corte y romance. Y me encanta muchísimo y creo que es lo que resalto de esta trilogía, es su enemies to lovers. Es buenísimo, fue lo que a mí me encantó y aparte de que tiene una protagonista increíble. Entonces ahorita les voy a ir platicando. Yo a Holly Black, yo creo que ya les había contado cuando les reseñé la trilogía de los obradores de maleficios. La leí por ahí en el 2005, me parece. Por ahí yo tenía entre 12, 15 años y yo leí El Tributo de la Corte Oscura, que fue así como que mi primer acercamiento a la fantasía y a las hadas y fue una historia que me gustó mucho y que siento que era muy bueno, muy ad hoc a mi edad, porque pues como les decía, traí de todo. Y investigando, en efecto, este libro fue publicado en el 2002 y fue el primer libro que menciona parte de los personajes o más bien habla sobre la Corte Suprema en sus páginas. Entonces desde ahí, desde ahí ya estaba como que tramando la historia del príncipe cruel. ¿Está Holly Black? Pienso yo. Esta historia de Calle, parte de la trilogía de Un Cuento de Hadas Moderno, está constituido por El Tributo o El Tributo de la Corte Oscura, porque en ese entonces lo publicó una editorial, ahora lo tomó o lo retomó Hidra, porque es quien se encargó de publicar al español lo que es la trilogía de Píncipe Cruel. Entonces esta trilogía de Un Cuento de Hadas Moderno está constituido por El Tributo, Valor y Hierro. Y pues como les decía, en estos libros menciona lo que es la Corte Suprema y dentro de sus personajes aparece Ruyven, que es un personaje recurrente dentro de la trilogía de Los Capitantes del Aire. Seguramente en unos mesecillos me los voy a leer porque me interesa nuevamente regresar a la historia de esta calle. Me parece que así se llama, es una chica que anda de un lado para otro con su mamá y de repente pues se ve envuelta en todo este mundo de hadas crueles, tétricas y demás. Les doy el contexto de cómo me metí en esto de las historias de Holly Black y por qué tenía tantas ganas de leerla. Y aparte el año pasado vi que muchos estaban comentando lo que es el libro de El Legado Robado de esta Holly Black. Me habían comentado que era una especie de spin-off dentro del mundo de Elfheim o Los Habitantes del Aire. Y sí, Elfheim está constituido hasta el momento por cuatro libros, que es El Príncipe cruel, el rey malvado y la reina de la nada, reina de nada. Y después le sigue El legado robado y otro que sale en marzo, que se los voy a poner porque todavía no me acuerdo de su nombre. Me emociona porque este ya lo terminé de leer y bueno, de este sí les voy a hacer una reseña más adelante, por eso es que les estoy platicando de la trilogía El Príncipe cruel. Me llegó este libro por parte de la editorial y dije, yo creo que debería yo de saber un poquito más del contexto del mundo de Faerie. Y pues me leí El Príncipe cruel en diciembre y dije, por Dios, esto es lo mejor que he leído. Se me atravesó el Guadalupe Reinas, me retomé algunas lecturas y dije, neneros, tengo que seguir leyendo la historia de este Cardan y de Jude. Y a mis estades me acabé los libros. El segundo libro me lo acabé. ¿Qué les digo? ¿En tres días? Y al tercero me lo acabé en uno. Yo me los leí, slash, escuché en audiolibro porque, como les decía, los libros están editados al español por parte de Editorial Hydra y por ahí el pack de los tres libros más el compendio. No recuerdo si es el libro de ¿Por qué el rey Cardan no quiere o no le gustan los cuentos de hadas? Algo así se llama. O Cartas de Cardan a Jude. Creo que se viene en el último libro. No recuerdo muy bien, pero venía aparte un apéndice de los tres libros que componen la trilogía principal. Estaba como en mil quinientos pesos mexicanos y dije, me va a dar algo. Y perdóname, pero eso es varios supers. O sea, con eso... Está extremadamente caro. De hecho, Hydra, sus ediciones son muy cariñosas. Entonces, el año pasado me llegó este libro por parte de Editorial. Yo tenía muchas ganas de leerlo porque más o menos leí y escuché que había gente que también le traía muchas ganas al libro. Entonces decidí escuchármelos en Everant, antes de Scrib. Ahí están los tres libros que componen la trilogía de los habitantes del aire. Porque pues se me hizo muchísimo más económico y están muy buenos los audiolibros. Entonces dije, me voy a leer el primero para entrar en contexto y poder leerme El legado robado. Pero como les decía, me absorbieron los demás libros. Yo quería saber qué pasaba con esta Jude, qué pasaba con este Cardan. Y yo dije, con el segundo me creo capaz de leer este. Y yo siento que ahora terminando de leer la trilogía y habiendo leído El legado robado, siento que no. Que sí es bien importante terminar de leer la trilogía del Príncipe Cruel y después chutarse El legado robado. Porque hay muchos detalles que abordan aquí y que pasan en la trilogía del Príncipe Cruel. Entonces, de esto pues les voy a hablar en un siguiente video, donde les platico más. El legado robado es la historia de una aventura de este OAK y Suren, la reina de la corte de los dientes. Una corte muy terrorífica, por cierto. También investigando sobre la trilogía de El Príncipe Cruel, me encontré con otra historia que es como que un libro electrónico que se llama The Lost Sisters y es una como carta, disculpa, que le hace esta Tarin a esta Jude explicándole por qué tomó las decisiones que tomó de lo que pasa en el primer libro. Y estaba leyendo que es como que un libro 1.5 y que se recomienda leer entre El Príncipe Cruel y El Rey Malvado. Entonces yo no me lo leí, lo voy a buscar. Creo que el que me leí fue el de cartas de Cardanayud y me gustó mucho. Es así como que nada. O sea, sí es mucho por lo que trata, pero no es así como que muy extenso el tema. Y también otra cosa que descubrí es que hay otra historia que se llama Lamento de Lutibú, algo así se llama. Aquí les voy a poner el título y la portada y es como que una historia que une lo que es la trilogía de Un Cuento de Hadas Moderno y la trilogía de El Príncipe Cruel. Entonces yo creo que también por ahí me la voy a leer y pues ya cobrará sentidos muchísimas más cosas que pasaron en la trilogía de Los Habitantes del Aire. Pero bueno, vamos a empezar a platicar sobre cada uno de los libros. Como siempre le hago en las reseñas de trilogías. Primero les voy a platicar sobre cada uno de los libros y después voy a hacerles como que una opinión general de todas las cosas que vi en cada uno de estos. Todo lo que me gustó, porque si reseño trilogías quiere decir que me encantaron y que vengo yo a explayarme y desahogarme sobre todo lo que amé en cada uno de estos libros y en general. Y después es como que ya muy general sobre todo el mundo de Faerie y Holly Black. Y vamos a comenzar con el primer libro que es El Príncipe Cruel. Aquí desde un principio vamos a conocer a esta Jude Duarte y el contexto de su vida y cómo llegó a Faerie. Ella nos platica desde un principio cómo este Madoc, un general Faerie, irrumpe en su tranquila vida humana con su mamá, con su papá y con sus dos hermanas. Que bueno, tiene a esta Taryn que es su hermana gemela y a esta Bibi que es su hermana mayor. Madoc llega y asesina a su mamá y a su papá porque él iba con el objetivo de llevarse a esta Bibi que es su hija biológica. Pero al darse cuenta que por su culpa Taryn y esta Jude se quedan sin familia, se siente como que un poco responsable y carga con ellas rumbo a Faerie. Al pasar los años vamos a leer lo difícil que ha sido la vida para esta Jude ya que al ser humana pues no ha sido nada cómoda su existencia en el mundo férico y conforme la vayamos conociendo vamos a descubrir que ella tiene unas ganas inmensas de pertenecer al mundo de las hadas. Leeremos cómo se esfuerza constantemente para poder hacerse un hueco en este mundo y cómo pues lidia y no se deja vencer por el constante acoso de sus compañeros de clase que son pues las amistades parte del círculo interno de este Cardan. De hecho yo al principio odiaba demasiado a Cardan porque se me hacía demasiado desgraciado o sea era extremadamente cruel lastimaba mucho a esta Jude y siempre ella era como que el motivo, el objetivo de todas sus maldades. Poco después descubrimos la realidad, el porqué, pero siempre fue un maldito. A esta Jude se le presenta la oportunidad de trabajar para el futuro rey que es este Dane y poder ganarse un favor de él. Así que pasa a formar parte de la corte de las sombras, algo así como que su ejército de espías y pues con esto ella busca demostrarle al mundo de lo que es capaz. Cuando yo comencé a leer El Príncipe Cruel la verdad es que no era lo que me imaginé. Últimamente vemos como que muy genérico la misma trama dentro de las historias de Faes o la humana que se enamora del Fae y algo así no es el como que el cliché en los mundos atmosféricos y es pues romance, romántica así como tal. Entonces cuando yo terminé de leer El Príncipe Cruel fue como que se siente la narrativa de Holly Black, se siente esa personalidad que imprime en sus personajes. Me encantan como son grises totalmente, o sea no hay ni buenos ni malos y me encanta como responden ante todo lo que pasa a su alrededor. En este caso yo quedé enamorada del personaje de esta Jude. Me recuerda mucho a Cacel de la trilogía de los obradores de los maleficios. Me encanta mucho que sean este tipo de personajes súper inteligentes, súper calculadores, que al nacer en un mundo pues oscuro, repleto de criaturas inhumanas y la mayoría malvadas, pues tienen que hacer lo posible por sobrevivir. Además me encanta muchísimo los enredos políticos que abundan en las obras de la autora. Siempre es como que una batalla de poderes. También siempre hay ciertas traiciones familiares, problemas familiares en las historias de los protagonistas de estos libros y me encanta. Me encanta porque ellos mismos tienen una contradicción constante entre hacer lo que necesitan, el deber ser y pues lo que realmente quieren hacer. En el primer libro no vemos algo así como que un romance con todas sus letras entre Jude y Cardan, pero se empieza a vislumbrar y yo cuando terminé de leer el primer libro fue como que Jude es una genia. Como se las inventa, planea todo súper rápido para poder pues mantener calma las aguas en lo que idea otro plan un poquito más superior para poder hacerse un hueco y sobrevivir en la corte suprema. En la segunda parte que es el rey malvado, pues otra vez regresaremos al mundo de esta Jude y Cardan, justamente unos cuantos meses después de que concluye el príncipe cruel. Aquí vamos a leer todo lo que pasa después de que esta Jude engañó a este Cardan para que él accediera a subir al trono como rey supremo. ¿De qué se trató la treta de esta Jude? Es que ella terminó engañando a este Cardan, como les había dicho, prometiéndole a ella como que fidelidad y obediencia absoluta durante un año y un día. Entonces el libro se trata de eso, de cómo ella tiene que idear un plan para poder salvarse después de este tiempo, poder prolongarlo, porque ella de cierta manera teme por lo que vaya a ser Cardan. Cardan es de lo peor, o sea, es un rey pusilánime, un rey flojo, un rey que le vale gorro todo lo demás, muy apático y aparte borracho. Entonces Jude como que ella mueve los hilos desde tras bambalinas y aparte tiene que ideárselas para poder salvar al reino de todas estas conspiraciones que están haciendo en contra del rey Cardan. Una guerra de poderes porque todavía está como que muy fresca la traición de este mado que se alió con Valkin para matar al rey Eldred y poder asumir el trono y pues le salió mala jugada y el que subió al trono fue este Cardan. Entonces tenemos a un valequín encerrado en la torre del olvido, pues hay por ahí consiguiendo favores con la reina del inframar y también tiene que ver esta Nicasia que es amiga de este Cardan, hija de la reina del inframar. Todo un caos con las amistades de Cardan y las enemistades de esta Jude y pues tenemos el tema de este mado que sigue como que todavía con el dedo en el renglón porque su plan es OAK, manipular a OAK para que también suba al poder del reino. La verdad es que este libro es como que demasiado, demasiado porque hay muchas subtramas entrelazadas, muchos personajes y tienes que estar así como que muy al pendiente de todo lo que va a hacer esta Jude. Ella se tiene que cuidar las espaldas total y no puede confiar en nadie porque un paso en falso puede acabar con su estabilidad en la Corte Suprema. En esta segunda parte pues Jude se convierte en Senescal, anda ahí con este Cardan y por obvias razones su contacto es un poco más cercano. Vemos a un Cardan como que muy inestable, lo vemos como que a veces casi perdiendo el control y vemos a una Jude cada vez pues más al borde de ceder con este Cardan. Se siente entre seducida, entre con un miedo porque no sabe hasta qué punto pueden llegar sus sentimientos por él y siempre hay como que esta contradicción de que no quiere caer en las garras de este Cardan, no quiere sentirse enamorada de él porque pues ya no podría pensar con la cabeza sino con el corazón. Y me encanta todo este tema de que ella siempre quiere proteger a su familia y a su hermano Oa. Desde un principio su plan era alejarlo de la Corte Suprema para que no se metiera en problemas y evitar que este Madoc pues lo tomara, no como rehén, es su hijo, pero de alguna manera pues Madoc es muy bueno también manipulando a la familia para beneficio propio. Y llegamos al tercer libro que es La Reina de Nada. De verdad que el segundo libro me dejó impactada con muchísimas ganas de más. Siento por ahí que sí es un tipo final clubhanger porque ahora Cardan es quien termina engañando a esta yud y supuestamente hacen una serie de votos que los vincula como marido y mujer y a la mera hora Cardan pues demuestra que no era tan tonto como creíamos que era y asume el poder total como rey del fin. Les demuestra a todos que tiene un poder pues superior y pues que y más que nada como para amenazarlos de que no se metan con él porque se las pueden ver mal. Entonces leemos esto como esta yud es exiliada al mundo humano después de haber matado a Palekín, hermano de este Cardan. Cardan para no entrar en temas políticos, una guerra pues innecesaria entre el inframar y las tierras del Elfheim pues decide exiliar a esta yud. Y así es como comienza el tercer tomo que es La Reina de Nada. Ella pues sabiendo que pues Cardan le engañó para deshacerse de la promesa de la obediencia absoluta pues la engañó con lo de los votos y ella vive con su hermana Vivi y con su hermano Oak, a quien cuida y entrena. Y aparte pues esta yud como que no puede vivir tranquilamente sin inmiscuirse en temas FAES pues es como que entre reclutada o trabaja para un FAE que le encomienda tareas que tienen que ver con el mundo mágico y es así como pues conoce a un personaje que después es clave. Sí, se puede decir que es importante para el desarrollo de la historia y es así como empieza la tercera parte de la trilogía y está titulada como La Reina de Nada. Y aquí nos vamos a encontrar con esta yud. Como les decía fue exiliada y ahora ella vive pues con su hermana Vivi, con su hermano Oak, a quien cuida y entrena y pues por ahí anda haciendo como que encargos de índole mágico relacionándose con FAES y pues ella según su vida entre tranquila y un poco decepcionante, inesperadamente llega de visita esta Tarrin. Tarrin que continuamente se la ha pasado engañándola, traicionándola y esto yo creo que más que nada por manipulación de Madoc. Pero sí, llega Tarrin y le comenta que necesita de su ayuda porque pasó que alguien asesinó a este Locke, un personaje por el cual ellas llegan a tener una disputa por temas amorosos y pues le dice que le apoye porque ella va a ser seguramente la sospechosa principal y es que en efecto ella mató a su propio esposo y le pide a esta yud de favor que vaya y finja ser ella, intercambien lugar en Elfheim para que cuando la interroguen como los FAES pues no pueden mentir y pues tienen el poder mágico de influenciar a los humanos para que tampoco mientan pues esta Tarrin tiene miedo de que la descubran porque aparte está embarazada. Entonces pues obviamente esta yud al tener un corazón tan noble y tan tonto a veces decide que sí que le va a ayudar y así es como regresa a Elfheim. Y a mí me encanta porque desde un principio ella piensa que nadie la va a reconocer pero quién más quién más es el indicado para poder conocerla si no este Cardan. Y así es como la historia da un tremendo giro. Otra vez se empieza a inmiscuir en los temas de la corte suprema pasan muchísimas muchísimas cosas que tú dices, oh por dios, no voy a sobrevivir a esta guerra entre las cortes. Hay muchas traiciones si volvemos a ver personajes muy queridos de la corte de las sombras como Cucaracha, Bomba. Vemos nuevamente a Madoc traicionar a la corte suprema queriendo tomar el poder a la de fuerzas y aliándose con las demás cortes traicioneras. Y aquí es donde conocemos más sobre la corte de los dientes. Conocemos a Suren que es un personaje que después va a tomar muchísima importancia en el spin-off de El legado robado. Y a mí me encanta todo lo que se desarrolla tomando muchísimo más sentido pues el título de cada uno de los libros y las portadas también. Me encanta muchísimo porque es un libro donde pues sigue el tema muy constante de pues la venganza, la traición y todo lo que la gente sacrifica con tal de obtener lo que quieran. La guerra de poder. Y en este libro podremos ver cómo la relación entre Judy Cardan se hace cada vez más fuerte al grado de consolidarse ya y poder ver una relación amorosa entre estos dos y cómo la guerra y las traiciones superan pues las diferencias que ellos puedan tener. Después de haberles contado, hacerles como que un resumen de cada uno de los libros, creo que a mí lo que más me encanta de estas historias es Faerie como tal o Feireland, el mundo mágico en el cual se desarrolla pues todas estas historias y cómo a pesar de que la autora no abusa en todas las descripciones de los lugares, de verdad que como muy poquitos elementos logra formarnos una idea muy sólida de lo que es el mundo férico que pues ella escribe. Me encanta porque como les decía es un mundo tenebroso, malvado y realmente refleja pues los orígenes de cada una de estas criaturas que aparecen en el libro. Todo esto está basado en la mitología irlandesa, escocesa y celta y hace algo maravilloso porque yo escuchaba pues los nombres de las criaturas que aparecían y yo me iba a investigarlas y es buenísimo como pues te hace expandir un poquito más tu imaginación esta historia y es que el libro no se detiene a explicarte cada una de las criaturas pero pues no hay tanto problema, no tardas tanto en investigarlas y pues así poder saber un poquito más acerca del mundo porque de esta manera yo siento que lo expandes pero como les decía a mí me encantó muchísimo el mundo de Faerie, hay un mapita, ya saben que yo siempre digo que cuando hay un mapa en una historia de fantasía yo digo esto se va a descontrolar, me encanta porque te explican entre líneas la constitución de lo que es Elfheim que se compone por cuatro islas, Izmir, Innsir, Innswill y Innsmore. Innsir creo que es la isla que crea Cardan casi al final del segundo libro como para demostrar su gran poder y a mí me encanta muchísimo como te la historia te habla acerca de todos estos lugares también vemos así como que un poco de la historia sobre esta map Greenbrier que es la antecesora de pues este Cardan es todo un tema los orígenes de esta familia real y cómo han ido subiendo al poder y me encanta pues esto de abdicar al poder y pasárselo a un familiar y que solamente entre familiares puedan coronarse digo es buenísimo porque pues el poder siempre se va a quedar en la familia y aparte necesitan del reconocimiento de todas las demás cortes que vamos a ir conociendo tenemos la corte superema la corte de las termitas la corte de las polillas son como que las que tienen un poquito más de notoriedad en la historia y también como les decía algo que les comentaba es el mundo férico es precioso me encanta muchísimo todo todo lo que te platica esta Jude las reglas de las hadas cómo tienes que cuidarte de ellos es con lo que tienes que cargar para poder evitar sus hechizos sus embrujos sus influencias el glamour son criaturas hermosas y majestuosas para mí me encanta la manera en la que Jude las describe que son también pues criaturas pues a las que hay que temer las hadas no pueden mentir pero eso no significa que pues no puedan entre sus respuestas ambiguas y toda su plática en reversada engañarte amo como la historia la trama empieza con algo se podrá decir que pequeño y se convierte en algo muy grande eso es algo que amo amo de las historias de holy black como jude deseaba algo tan pequeño y termina siendo reina de el game y amo la manera en la que se gana el respeto de todas las personas en este mundo férico otra cosa que me encanta de estos libros como les decía es el enemistro lovers creo que es un enemistro lovers buenísimo como lo había platicado en la reseña del príncipe cruel que está en el wrap up de diciembre les cuento que yo siento que este cardan odiaba demasiado a esta jude porque ella se sentía o bueno los demás pensaban que ella se sentía más que los demás a pesar de su naturaleza humana como todo el tiempo pues les daba la vuelta y siempre se defendía y pues a este cardan como que no le parecía y aparte él veía como a pesar de su origen como madoc mató a sus padres la adoptó la entrenó y de hecho madoc llega a decir que pues ella se parece muchísimo a él siendo que no es su hija de sangre me encanta eso como cardan le da coraje que nunca tuvo ese tipo de amor entre su familia y es que en la vida de la realeza pues los hijos siempre son como que moneda de cambio siempre sirven más para temas políticos y yo creo que será como que el coraje de cardan hacia ayud y que cardan siempre fue como que muy flojillo nada a ver ni con la espada y yo era una persona increíble o si estaba a la altura de un fae y yo creo que desde ahí empezó como que un odio llegándose a convertirse a miedo admiración y después amor hacia esta jude y eso es lo que me encanta y yo no sé es un personaje que yo amé demasiado me encanta muchísimo como a pesar de todas las dificultades familiares principalmente ella siempre sale adelante y aunque siempre pues terminan traicionándola o lastimándola ella sabe pues darles la vuelta a todos los enemigos es una historia buenísima que yo creo que voy a releer en un futuro no me había emocionado tanto con una trilogía como con esta historia y como les decía yo quiero seguir leyendo los cuentos de hadas moderno quiero leer esa trilogía releer la primera parte y pues leer la segunda parte de el legado robado porque me encanta me encanta como van describiendo más cosas de hecho en este platican un poquito más acerca de el origen de la reina map y pues su relación con la corte de los dientes obviamente en este pues sale oak y sale suren ahora protagonizando la historia y todo es una historia igual de traición y de guerra política y problemas familiares algo que me encanta me encanta que las historias me mantengan al filo de el asiento ustedes cuéntenme aquí abajito en los comentarios si ya leyeron el príncipe cruel que les ha encantado de esta historia si son tan fans como yo del mundo de el gem y pues yo creo que en un futuro pues voy a seguir hablando sobre estas historias más próximamente sobre este libro pero sí yo creo que ya sería todo lo que quería platicarles acerca de esta historia de esta trilogía igual ya saben les dejo mis redes sociales para que pues puedan contactarme puedan seguirme ahí subo pues reviews comentarios tiktoks y demás relacionados a los a las lecturas y me encantaría montones que suscriban al canal para que fueran parte de esta maravillosa familia lectora y sin más yo me retiro espero les haya encantado como que este resumen opinión review lo que ustedes crean que es yo tenía que venir a contarles lo mucho que amé esta historia y ahora sí ya me voy espero estén muy bien cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo nos leemos bye